La novia caída del cielo capítulo 8 de Barbara Cartland. Me preguntaba si esa sería la razón, y me alegra mucho que hayas pensado en mí. Hablaba con gran sencillez, pero con esa sinceridad que el duque encontraba sorprendente. Entonces añadió, Yates, no tardar en venir a prepararte para dormir y como pareces estar mucho mejor, tal vez no quieras que duerma aquí esta noche. Notó que el duque titubeaba y se apresuró a añadir. Aunque duerme en mi habitación, dejaré la puerta abierta. Así. Si durante la noche tienes sed o te sientes inquieto, podrás llamarme o tocar la campanilla que te trajo Yates. Tengo el sueño ligero y vendré enseguida. Creo que eso sería lo más sensato, pero no te molestes, Zamala, porque como dices, estoy mucho mejor y puedo cuidarme solo. Pero no me prometes que si necesitas algo tocarás la campanilla. Lo prometo. En un impulso, Zamala extendió su mano y la colocó sobre la de él. Gracias por este día tan maravilloso. Después de una breve pausa, durante la cual él observaba los hoyuelos de sus mejillas, agregó, aunque estoy segura de que hubieras preferido batallar con salvaje. Y antes que el duque pudiera pensar en una respuesta, se dirigió hacia el saloncito contiguo y Yates entró en la habitación. Ya a solas, el duque permaneció despierto, pensando en Zamala y en lo diferente que era de lo que esperaba y, sin duda, completamente distinta a cualquiera que hubiera conocido antes. Se dijo que eso se debía a su total desconocimiento de las jovencitas, pero aún así estaba seguro de que Zamala era una persona muy especial. Pensó que sus hermanas habían sido muy acertadas en la elección de quien representaría el papel de duquesa de Buckhurst. Con encanto y, para su sorpresa, ahora descubría que no lo aburriría como había supuesto. Por primera vez se preguntó qué habría pensado la gente al enterarse de que había abandonado la recepción de su boda, para irse a montar un caballo que lo había derribado, de una forma vergonzosa, por lo que habían tenido que llevarlo a la casa inconsciente. Como ninguno de los invitados se había retirado, sabía la gran cantidad de testigos que comentarían su extraño comportamiento y se sintió avergonzado de que sus sentimientos lo hubieran hecho perder el control. Sabía bien que la mayor parte de la gente opinaría que era típico en él dar la nota discordante, hasta en su propia boda, y sus amigos añadirían que jamás se ceñía a los convencionalismos y que, por esa razón, se había sentido obligado a demostrar su independencia. Sin embargo, su comportamiento, esperado o no, afectaría a Zamala, y estaba seguro de que si alguien leería los comentarios con satisfacción y alegría. Esa sería la varonesa. Basándose en su larga experiencia con los hombres, no le había hecho el menor comentario sobre su inminente boda. Por el contrario, se había limitado a traerlo con las cadenas de la pasión para asegurarse de que no sólo la echaría de menos cuando se separaran, sino que regresaría a su lado a la mayor brevedad posible. Pero ese rápido regreso no tendría lugar ahora, y entonces se dijo que sería un error esperar que algo de lo que había disfrutado tanto se prolongara de forma indefinida. Con cinismo, el duque pensó en lo breve que solían ser sus amoríos y con qué rapidez las llamas de la pasión se apagaban para convertirse en cenizas. Su relación con la varonesa se había iniciado contra su voluntad, porque él lo había asediado, pero, de todos modos, había lamentado tener que dejarla por una boda que detestaba y a la que sólo le impulsaba el odio hacia su primo Edmund. Al alejarse de Londres, se había sentido seguro de que ninguna otra mujer lo había atraído tanto como la varonesa, pero ahora dudaba de que fuera verdad. De hecho, había perdido el control de sí mismo con ella, como le había sucedido durante la recepción de su boda. Estaba seguro de que sus hermanas se habían sentido escandalizadas y de que muchos invitados debían haber expresado lo que opinaban de su reprobable conducta. En otras circunstancias, no le hubiera importado, pero ahora pensaba en Zamala y en que, como era joven e idealista, sin duda la habría lastimado. Se dio cuenta de que cuando se refería a él como a un caballero, no lo tomaba en cuenta como hombre, sino como el héroe de sus ideales, ese que llena sus sueños y su imaginación. —Debo tener cuidado de no dañarla con nada que diga. —O haga, pensó, antes de quedarse dormido. Lo que no se le ocurrió fue que era extraño en él, preocuparse por la esposa que no había deseado y a la que estaba seguro que detestaría desde el primer momento. En su dormitorio, Zamala miraba a la puerta, que conducía al pequeño salón lleno de flores y después a la habitación del duque. Percibía el resplandor de la vela encendida junto a la cama de él, y le pareció la luz de una estrella que brillaba en la oscuridad del cielo nocturno. También pensó que era como una plegaria, que hubiera dejado con él, no solo para protegerlo, sino también para ayudarlo a mejorar y volver a ser como lo había visto por primera vez, fuerte y activo, rumbo a la victoria. Es maravilloso, se dijo, tal como pensé que sería. Y, sin poder evitarlo, elevó una oración de gracias por gozar del privilegio de ser su esposa. —Gracias, Dios mío, gracias —susurró. —¿Cómo hubiera podido adivinar, cuando papá y yo nos sentíamos tan tristes, que tú habías planeado que este maravilloso caballero me eligiera como esposa? Y agradeció que todo hubiera cambiado de la noche a la mañana, y que no solo ella encontrara al hombre de sus sueños, sino también Maurín. —Sé que papá será muy feliz con ella, pensó, y eso también se debe al duque, ya que si no me hubiera pedido que me casara con él, yo no habría tenido el valor suficiente para reunir a Maurín y a papá, y contribuir así a que él renunciara a su orgullo, y le pidiera que se casaran. —Todo le pareció tan bello que rezó mucho tiempo antes de quedarse dormida. Despertó sobresaltada, y como no sabía si se debía a que debía escuchar la campanilla, o a la voz del duque, saltó de la cama. Sin detenerse, a cubrirse con la bata de satén que estaba sobre una silla, juntó a la cama, caminó descalza a través del pequeño salón, guiada por la luz de la vela, hacia el dormitorio del duque. Al llegar advirtió que no la había llamado, ya que estaba dormido, y su rostro parecía mucho más joven a la luz de la vela, que estaba a punto de consumirse. Permaneció de pie a su lado y pensó, al observarlo, que era muy apuesto y se parecía mucho a su antepasado medieval. Al día siguiente de la boda, como Yates había insistido en que saliera a tomar aire fresco, antes de comenzar a velar a su esposo enfermo, se había dirigido a pie hacia la iglesia. Deseaba admirar las flores, que a causa de la gran cantidad de invitados no había podido observar con claridad. Al entrar en el hermoso edificio de piedra gris, construido al mismo tiempo que la casa, había percibido el aroma de los lirios. Sin la atestada multitud, el lugar daba una sensación de fe y santidad, que parecía provenir del fondo de los siglos. Emanaba, lo sabía, de la familia que practicaba su fe allí, y de la gente que acudía a Dios con sus problemas, grandes o pequeños, y sus experiencias, felices o trágicas. Al final del pasillo había visto la tumba del caballero cruzado, y como en su mente lo asociaba con el duque, había permanecido largo rato contemplando la estatua de piedra. Enseguida, como si la atmósfera de la iglesia la obligara, se había arrodillado para rezar por él, porque él llegara a amarla. Deseo su amor, quiero que me ame como yo lo amo, y aun cuando debería contentarme con que sea mi esposo, por favor, Dios mío, haz que me ame un poco, solo un poco, para que seamos felices juntos, como mis padres cuando yo era pequeña. Había rezado con tal fervor que su oración pareció vibrar y llegar al caballero de la tumba de piedra. Le pareció, en su imaginación, que él le hablaba, y le prometía que un día ella ganaría la batalla, como él había ganado la suya. Y ahora, al bajar la vista hacia el duque dormido, Samara sintió la necesidad de volver a rezar. Tal vez, al estar tan cerca, Dios comprendería mejor que en la iglesia cuánto necesitaba el amor de su esposo. Se arrodilló y juntó sus manos, como cuando era niña, y cerró los ojos. Por favor, Dios mío, por favor. Sintió que todo su ser se elevaba hasta el cielo, hacia el amor por el que clamaba, y no tuvo necesidad de expresar su ruego con palabras. A la vez, sabía que las vibraciones que emanaban de su cuerpo hacia Dios constituían una fuerza viviente. Solo cuando sintió que su corazón y su alma habían llegado al trono del señor, para llevar su súplica, abrió los ojos. El rostro del duque estaba muy cerca del suyo, y la miraba con asombro. Cuando Samara entró en la casa por la puerta principal, el mayordomo se acercó a ella. Espero que haya disfrutado de su paseo, señora. Es un hermoso día. Lo es, Hickson. Pero no debe alejarse mucho, señora, ni esforzarse a atender a su señoría así de una ardua tarea. Samara sonrió. Se daba cuenta de que Hickson le hablaba como si fuera su niñera, y que todos los sirvientes de edad que había en la casa la trataban igual, como si fuera una criatura a la que debían cuidar, mimar y ahorrarle esfuerzos. Era todo un cambio, después de haber tenido que hacer todo por sí misma en su casa. Pensar en lo que se necesitaba, y afrontar tantas dificultades para conseguirlo. Por momentos sentía que el tiempo había retrocedido, y que había vuelto a ser pequeña. Ya bajó su señoría, preguntó. Bajará en cualquier momento, pero por una escalera lateral, porque le será más fácil. Debe hacer lo menos posible hoy, dijo Samara como si hablara consigo misma, y añadió. Mañana, si su señoría se siente mejor, saldremos a cabalgar. Sé que usted lo disfrutará, y no hay nadie que sepa mejor manejar un caballo que su señoría. Estoy ansiosa porque él llega el día de mañana. Pero no traje ningún fuete. No explicó que el suyo era tan viejo y estaba tan gastado, que le avergonzaría mostrarlo en esa casa donde todo era lujo y perfección. No hay ningún problema, señora. Aquí tenemos una gran diversidad de fuetes que puede usar. La condujo hacia una mesa con cubierta de mármol, situada debajo de la escalera, donde había toda clase de fuetes. Samara lanzó una exclamación de júbilo, y al ver uno que se destacaba entre los demás, extendió la mano para tomarlo. Entonces Hickson se apresuró a indicarle. Ese es el único que la señora no debe usar. ¿Por qué no? Su señoría lo trajo de la India. Se lo obsequió un maharajá. De la India. Era un fuete delgado con empuñadura de oro engarzada con piedras preciosas. Es demasiado valioso para usarse, dijo sonriente. No es eso, señora. Permítame que se lo muestre. Lo tomó, y cuando apretó un pequeño botón de la empuñadura, la funda se deslizó para dejar al descubierto un largo y afilado espadín. Del marajá se lo obsequió a su señoría, como un arma para protegerse cuando saliera a cabalgar por la selva, explicó Hickson. Samara advirtió que se trataba de un arma muy efectiva, para defenderse de serpientes o fieras que podrían haber amenazado al duque. Hickson volvió a colocar la espada en su funda, y tomó otro fuete de la mesa. Me parece que este es ideal para usted, señora. En realidad nunca uso el fuete, aunque lo correcto es llevar uno. Estoy seguro de que cualquier caballo le obedecerá sin necesidad de que lo castigue, contestó Hickson con un tono protector que hizo sonreír a Samara. Y sin poder contener su impaciencia, se dirigió hacia el salón privado donde sabía que encontraría al duque. Era una bella habitación, decorada con los más valiosos retratos de familia de la colección Buckhurst. Pero al entrar, Samara sólo tuvo ojos para su esposo. Que se hallaba sentado en un sofá, junto a la ventana, muy elegante con sus pantalones de color champaña, chaqueta ceñida y corbata de complicado lazo. Corrió hacia él con una ansiedad que lo hizo sonreír. ¿Cómo te sientes? ¿No te fatigó vestirte y bajar? Ahora, me siento como nuevo. Y de ahora en adelante no permitiré más preocupaciones por mi salud. Que es una palabra que he llegado a detestar. Era de esperarse de la gente que te quiere. El duca la miró y por su mente cruzó la idea de que el amor, para Samara, significaba algo muy diferente que para las mujeres que, en el pasado, le habían dicho que lo amaban. Pero no se trataba de un asunto sobre el que deseara reflexionar por el momento. El almuerzo estará listo enseguida, indicó Samara. Después decidiremos qué deseas hacer esta tarde. Pensé, aunque tal vez no estés de acuerdo, que te gustaría ver tus nuevas orquídeas en el invernadero. Tienes razón. No sé por qué no lo había pensado yo mismo. Yo he bajado a verlas todos los días y confiaba. En que al florecer formaran un bello conjunto. Cuando pudieras bajar tú. Pero no te diré más. Debe ser una sorpresa. El duque sonrió. Antes que tú llegaras aquí no me había dado cuenta de cuántas sorpresas contiene mi casa. Y supongo que habrás descubierto muchas en el jardín. Así es. No suponía que existiera en toda la tierra un lugar tan bello y exquisito. Es como imagino que debe ser el cielo. La primera vez que te vi, pensé que parecías un ángel. Por lo tanto, el cielo es un ambiente natural. ¿De veras lo pensaste? Es desolador que todos piensen que soy muy joven. Parecen olvidar que tarde o temprano envejeceré. El duque se rió. Por desgracia, es algo inevitable. Reinó el silencio hasta que él preguntó. ¿Qué te preocupa? Pensaba en que tal vez te haya desilusionado que no sea mayor y más digna. Siempre imaginé a las duquesas muy altas y distinguidas. Y creo que si alguna vez me pusiera una de las tiaras, Buckhurst, parecería un hongo. El duque no pudo evitar soltar una carcajada. Sin duda. Por lo tanto, será mejor que te limites a las guirnaldas pequeñas. Creo que hay varias. ¿Notaste la que llevaba puesta el día de la boda? El duque prefirió ser sincero. No. ¿Cuál llevabas? Zamala suspiró. Tenía la esperanza, mientras me dirigía a la iglesia en compañía de mi padre, de que te parecería bonita, como esperabas que fuera tu esposa. La tristeza de su tono de voz hizo que el duque contestara. Supongo que estaba nervioso. Recuerda. Era mi primera vez. O quizá debido al golpe ahora casi no recuerdo la boda. Para mí fue maravillosa. Luego, como si temiera que él pensara que se quejaba, se apresuró a añadir. Cuando te sientas mejor, me pondré mi vestido de novia para que veas lo hermoso que es. Y quizá pueda usarlo cada año. ¿En nuestro aniversario? A menos que engorde. No lo creo probable. El duque habló con sequedad y ella no supo si se trataba de un halago o no. Pero antes que pudiera decir nada más, se anunció el almuerzo. Comieron en el que se conocía como Pequeño Comedor, una bella habitación oval decorada por Robert Adam, en su famoso verde hoja, con nichos donde había estatuas de dioses de mármol. Algunas veces, cuando estás aquí, no sientes como si te encontraras en el Olimpo, en compañía de otros dioses como tú. ¿Acaso ya me ascendiste de caballero cruzado a dios como Apolo o Zeus? Apolo, claro. Recuerda que bien manejaba los caballos. Se enfrascaron en una acalorada discusión acerca de si los caballos griegos habrían sido tan finos como los que ahora se criaban en Inglaterra. Y cuando el almuerzo terminó, el duque pensó que cada vez que estaba con Zamala, ella proponía ideas novedosas como temas de charla. Debería usar mucho su cerebro para responder a todas sus preguntas. Ya se había dado cuenta de que ella no solo amaba la equitación, sino que también poseía un sorprendente conocimiento acerca de las razas, su crianza y las principales cuadras del país. ¿Cómo sabes tanto sobre los caballos de Lord Derby? Por mi padre. Siempre leía la sección deportiva del periódico. Ya me enteré de que cuando dormía visitaste mi caballeriza. ¿Cómo podía evitarlo? Nunca había visto caballos tan extraordinarios. Charlé largo rato con salvaje. Y creo que me prometió que nunca más era tan rudo contigo. Si lo vuelves demasiado dócil me molestaré mucho. No creo que pueda hacerlo jamás, contestó Zamala con mucha seriedad. Pero no podría soportar que te lastimara de nuevo. El duque percibió la angustia de su voz, pero prefirió ignorarla. Tenía la incómoda sensación de que el amor de Zamala crecía día a día, y temía que cuando se repusiera del todo, le resultaría difícil acostumbrarse a no estar con él todo el tiempo. No deseo lastimarla, pensó, pero debo vivir mi vida y tendrá que aceptarlo. Al terminar el almuerzo, cuando caminaban con lentitud hacia el invernadero, notó que Zamala vibraba de emoción por lo que iba a mostrarle y se conmovió. Jamás había conocido a una mujer que se emocionara por nada que no fuera el deseo. Zamala, sin embargo, estaba tan entusiasmada por las orgídeas que él iba a admirar, como si se dispusiera a recibir un collar de diamantes. Se le ocurrió que sería interesante ver cómo reaccionaría ante un regalo suyo y que, en realidad, había sido un gran descuido de su parte no darle uno el día de la boda. Zamala abrió la puerta del invernadero, que era un bello ejemplo de la arquitectura georgiana. El sol que penetraba a través de los ventanales, alumbraba las flores, que tapizaban de colores la larga y angosta construcción. Parecían muy hermosas contra el fondo de verdes palmas y otros arbustos exóticos con los que el duque experimentaba. En el centro había una pequeña fuente y, cuando llegaron a ella, Zamala deslizó su mano en la de él, mientras el duque observaba un despliegue de las orquídeas que había traído de Darjolín, que quitaba el aliento. Pequeñas y exquisitas, en forma de estrella por los pétalos abiertos al sol, le resultó inevitable pensar que eran iguales a Zamala. Era casi como si cuando las encontrara y decidiera traerlas a Inglaterra. Hubiera pensado en ella. Sus dedos se habían cerrado sobre los de Zamala y podía sentir su emoción y contento ante lo que veía. Sabía también que sus ojos azules escudriñaban su rostro para ver su reacción. No habló y, por fin, con voz muy queda, ella preguntó. —¿Te gustan? Me encantan. Y creo que, como no tienen nombre, deben llamarse como tú. —¿Hablas en serio? Sería el mejor regalo que pudieras darme. Gracias, gracias. El duque la miró y, como ya tenía el rostro levantado, y se mostraba tan feliz y complacida por sus palabras. Tuvo la sensación de que deseaba abrazarlo y besarlo. Se le ocurrió que podía ser el momento apropiado para besar a su esposa por primera vez. Pero en ese instante los interrumpió Gibson. —La baronesa von Schluter pregunta por su señoría. Desea hablar con usted antes de volver a Londres. El duque torció los labios. El pretexto de la baronesa era muy débil. Sabía que la verdadera razón residía en que, aunque debió haberse enterado de su accidente, le extrañaba que no se hubiera comunicado con ella. Los dedos de Zamara se aferraban a los suyos y comprendió que esperaba con ansiedad la respuesta que le daría a Hickson. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia. Gracias.